Yo tengo un sapo que se llama Pepe, que salta y salta por todo el jardín No tiene cola y es de color verde, no me hace caso y siempre salta así Le digo Pepe vení y él salta, salta Pepe, toma, y él salta, salta Pepe, para, y él salta, salta Te vas a marear, te vas a marear Le digo Pepe vení y él salta, salta Pepe, toma, y él salta, salta Pepe, para, y él salta, salta Me vas a marear, me vas a marear Me vas a marear, me vas a marear Dale Pepe, para desaltar un poquito Apúdate, te sigue la canción Pepe Y cuando llueve salta por los charipos y hace pocitos donde irse a dormir No tiene cola y es de color verde, no me hace caso y siempre salta así Le digo Pepe vení y él salta, salta Pepe, toma, y él salta, salta Pepe, para, y él salta, salta Me vas a marear, me vas a marear Te vas a marear, me vas a marear ¡Vamos! 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 ¡Vamos!